Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Lamentable noticia, una tragedia, lo que sucedió hoy. Desde el día de ayer estaban buscando a un jovencito llamado Rodrigo en la laguna del Higuanero, en el Rosario. Es una laguna muy bonita, es uno de los atractivos principales de este pueblo mágico. Y a un jovencito se le hizo muy fácil meterse a nadar a la laguna del Higuanero. Veinte horas estuvo desaparecido y encontraron el cuerpo sin vida el día de hoy. Hoy vamos con Alfredo Juárez. Tú tienes todos los detalles de la búsqueda y rescate del cuerpo de Rodrigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes al auditorio de Luz Noticias. Así como tú lo comentas, durante la mañana de este miércoles, a casi 20 horas de búsqueda, el menor Rodrigo desaparecido en la laguna del Higuanero, en el municipio de Rosario, fue encontrado sin vida. La operación de búsqueda reinició cerca de las ocho horas de este miércoles, en la que participaron Protección Civil de Rosario, Mazatlán, Protección Civil del Estado y el Escuadrón Acuático de Mazatlán, así como buzos especializados. Tras casi dos horas de iniciar la búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar al menor atrapado entre la maleza bajo el agua y con el apoyo de una balsa fuerte rescatado y llevado a un lugar seguro en la parte central de la laguna. Paramédicos de Cruz Roja también permanecieron en el lugar para, en dado caso, que se necesitara brindar cualquier tipo de ayuda. Durante la noche anterior, la comunidad de Rosario se mantuvo en vigilia, esperando noticias sobre el paradero del niño. Algunos residentes acudieron al lugar con veladoras para mostrar el apoyo a la familia del menor desaparecido. El personal de la Vicefiscalía del Estado llegó al lugar para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y trasladar el cuerpo del menor al CEMEFO, donde se le realizará la necropsia correspondiente para determinar las causas de muerte. También recordarles que este incidente ocurrió el pasado martes, cuando Rodrigo, después de salir de la escuela, decidió quitarse los zapatos, calcetines y una sudadera morada para aventarse del puente hacia la laguna del Higuanero. A pesar de sus llamadas de ayuda, nadie pudo rescatarlo y desapareció el agua. La búsqueda se inició el martes por la tarde y fue suspendida temporalmente debido a la falta de visibilidad durante la noche. Este trágico incidente también recuerda otro suceso ocurrido hace aproximadamente cerca de 23 años, donde otra persona también perdió la vida luego de caer en esta misma laguna, pero junto con su vehículo. José Auditorio, es la información. Oye, Alfredo, preguntarte cuántos años tenía este jovencito de nombre Rodrigo. 13 años, el menor iba saliendo de la secundaria, iba acompañado de sus compañeros de aula, cuando el menor supuestamente manifestó que él se quería aventar a la laguna, se quitó sus zapatos, sus calcetines, la sudadera morada dejó sus pertenencias y sin pensarla se desplazó hasta al medio del puente colgante que existe en esta laguna y se aventó al agua. Se le hizo fácil. Bueno, gracias por este reporte, Alfredo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo decíamos, Estela, fuera del aire, es la época en donde los jóvenes, lamentablemente, empiezan a ahogarse por la situación de Semana Santa, luego viene la Semana de Pascua, y los jóvenes, pues antes de salir de vacaciones, se van a los lugares recreativos, vámonos al río, vámonos a la presa, vámonos a las lagunas, a la playa, y se les hace fácil. Y de hecho te he dado un comentario muy frío de mi parte, y lo admito que ya vamos a empezar con esa época en donde los jóvenes empiezan a ahogarse, porque todos los años, en la época de Semana Santa, en la época de verano, hay muchos ahogamientos, y la verdad es que a veces es imprudencia de las personas, a veces es que creemos que podemos más que las aguas, y nunca hay que tener confianza, ni en ríos, mares, lagunas, o sea, siempre hay que tratar de tener desconfianza de estas zonas, y por qué no usar un salvavidas, no tenemos yo creo la cultura de meternos al agua sin salvavidas, y esto podría ser la diferencia entre vivir o morir.